Hoy he venido a ti para hablar de los dos Sí, fue mi culpa, no lo sé, solo escúchame esta vez Vamos a olvidar, dejar aquello atrás, calma por favor tus temores ¿Por qué exigirnos más? Si es tan fácil dar Está en tus manos y en las mías, que lo nuestro muero viva Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes No, no ha sido fácil para mí Ni tampoco para ti Ves, es posible comenzar y arrancar esa página Que está de más, que no es el final De nuestras vidas, nuestros sueños, que se escapan con el viento Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes Mírame a los ojos y bésame como antes Sin rencor, con amor No vale la pena construirnos más barreras Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes Mírame a los ojos y bésame como antes